buenos días buenos días jueves 29 de octubre y les traigo un little update como sigo sean formales como sigue mi proceso de esta regadera que me pasó este sigo tomando mis antibióticos me faltan cinco semanas para la cirugía mi panza ya no está tan inflada ya se está bajando esto pone más planita pero ahora que me pasó esto parecía como si estuviera embarazada de unos siete meses ocho meses por ahí bien una panza si parece embarazada ya se me está bajando bajando tengo ya no me duele tanto 100 ratos más en la noche pero tengo mis pain pills y mi apetito sigue igual casi no me da hambre pero tengo que comer me forzo a comer porque tengo que tomar mis antibióticos con comida y ya todo así es como voy muchas gracias mis consentidas de veras de todo corazón les mando un besote muy grande por todo su su support su apoyo incondicional o sea por rezar por mí y por que me quiera su teta me instal romping anyways muchas gracias de veras por rezar por mí por pensar en mí por desearme que me vaya bien que me cuide que me mejore de veras de todo corazón con corazón en la mano les doy muchas gracias tenga y tenga que tener que son machos consentidas este ahorita voy a ir a hacerme mis uñas no me voy a quitar estos que tenía ya me crecieron ya son tres semanas que me las hice sólo me voy a las voy a cambiar sobre huir a ir y así me sirve a mí para distraerme un ratito de todo esto que está pasando mente voy a sentarme a relajarme que me hagan mis uñas y ya son ratito les enseño cómo quedaron mis uñas ok mis consentidas entonces las guacho en un ratito no se me muevan de y al rato regreso yo ya llegué aquí donde es la cita de mis uñas llegué 15 minutos temprano a ver si me agarra la señora la otra vez me habló dijo ya cabe mucho antes de la hora de mi cita pero a ver qué ok qué bonito está aquí donde vengo a hacerme las uñas escuro negocio chiquito como llegué 15 minutos temprano no me puede atender todavía y no puedo esperar adentro por todo esto de lo ya saben lo que está pasando ahorita no pueden tener más personas adentro sólo dice que puedo esperar afuera o poder ir a mi carro y ella me va a mandar un mensaje cuando ya terminó que ya terminó ahora sí ya voy para adentro ahora sí ahorita les enseño las uñas ahí está ya me cabe en mis uñas después de una hora y media miren qué bonitas a poco no me voy al carro porque te exigen que usas la máscara afuera también pues vámonos donde creen que vinimos vinimos al panda express que hacía hambre las uñas huele delicioso aquí ya estoy comiendo lo que agarren panda express vamos a dar este que es pollo con vegetales buenos días mis consentidas hola feliz viernes alguien no está contento pero se acuerda cuando les enseñé en el hospital la bebita todavía la tengo aquí déjenles enseño si ven lo cargo aquí me lo tengo que cuidar mucho este tengo una cita yo pienso que en unos seis días no cuatro días y ojalá yo espero que ahí me lo vayan a quitar y me diga me van a ser otros que van a ver cómo cómo estoy mejorando y este ya no maximiliano en el background dando lata y este como le estaba diciendo ya son nomás es puro esperar y esperar y esperar y echarle ganas este ya ahorita voy a ir a la tienda a comprar cosas que quiero ser pupus no pupusas pupusas nos dicen pupusas dicen que es pupusas quiero ser pupusas de chicharrón prensado y de queso subir a comprar las cosas que necesito y luego al rato les grabo todo el proceso cómo las hago que si las he hecho antes no no las he hecho antes pero y ahora tengo una situación se me bloqueó el teléfono de ella anyways y este ya voy a comprar las cosas esas que ocupo ok anyways so quiero mandarle unos saludos a una de mis consentidas que se llama angélica álvarez angélica álvarez de shout out for you girl all the way to georgia desde georgia que me está viendo gracias hermosa por estar aquí and girl te dije que te iba a mandar saludos en here i am en la consentida lo que dice cumple y también le quiero quiere que le mande saludos a ver hoy hay ella all the way to chicago ya ven ver hoy ella les mandan saludos esta angélica álvarez and yo también les mando otro saludo mis consentidas aunque mis consentidas ya me voy a ir porque se está haciendo tarde al rato les grabo más y no se les olvide ponerle like suscribirse si no te has suscribido al canal de la consentida colón y pucha la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vez que yo ponga un vídeo y no te lo pierdas ok les mando un besote y aquí dejo este pedazo no se acaba el blog pero el ratito los voy a grabar más y tengo un escándalo acá atrás que no me dejan grabar anyways ok nos grabamos a ratito adiós ok y ahora si ya nos vamos ya mi niño se me durmió y ya están hay que no haya sus teléfonos anyways iba a venir mi hermana porque le iban a tomar fotos los niños y no tiene carro mi cuñado se llevó el carro y yo podía ir a recogerla pero se llevó el carro con los asientos de sus niños o yo no me puedo llevar obvies los niños sin carcitos sin asientos de los carros y nos puestas los carcitos so ya no vamos a ir nosotros nomás y mi hermana yo pienso que está la otra no se le va a ir pero anyways bummer pero ya nos vamos a ir si no hay el teléfono aquí te quedas muchacho yo lo tengo todo el día para andar esperando que busquen tu teléfono en el rato les grabo eh 2 horas después va a poner su música perróncísima dice estoy esperando que la chan se vuelva a amarrar a un niño porque como él tiene su ay wey su carcita ese pero como está dormido lo traigo en este ¿qué tal mis chiquillos? say hi you guys saluden hello hello placa placa i'm not going to leave you alone hasta que dices hi no hi ay que te cuesta ok ya nos vamos oh ya regresamos de la calle como les dije no vamos a ir a todo lo que necesitaba agarré mis chicharrones que les dije nada ok ocupaba una 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 sanoria right dude look love chunks really look at this sanorion my god y era el más chiquito mira good lord y luego traje el repollo un bell pepper para la salsa pareció lo demás ya lo tengo tengo ni tomate tengo todo el vinagre everything so para empezar a empezar a hacer las las pupusas so ahorita me voy a hacer las pupusas ay nomás que me está oliendo mi todavía mi pecho ay miren aquí esta madre ya me tiene arco a ver cuando me lo quitan espero que me digan que ya la baby oh my god anyways so me voy a poner a descansar un ratito voy a dolar una ropa que tengo ahí en el sillón y después voy a empezar que horas son 2.21 son muy temprano para empezar a ser las pupusas ok ok mis consentidas ya estoy empezando a hacer la verdura de la ensalada de la ensalada de las pupusas para que se vaya marinando y aguardando aquí lo tengo dejen el boteo la cámara para enseñarles aquí ya piqué lo que es el repollo leche orégano y ahorita ya estoy haciendo lo que es depilando la la zanahoria son eso a la zanahoria le eché bastantita está revuelta toda ahora ya también le eché también de bell pepper le roban ahí los lados eso es lo verde que se ve ahí ya le eché agua con un vaso de agua y una media taza de vinagre eso ya está bien miren el caldito se lo voy a dejar ahí para que se curta y ya ahorita vamos a hacer lo que esos chicharrones la lista de los chicharrones para las después tomate chile campana un pedazo de cebolla hirviendo con orégano y le voy a echar chiles japoneses para que le den un poquito de paquete poquito picoso olor pero spice y vamos a dejarlo hirviendo un ratito ya después vamos a licuar esto y esta va a ser la salsa roja que abrir para las pupusas y la otra ya la tengo acá curtiendo miren todo esto ya aquí se anda curtiendo y la van veniendo cada rato eso ya ok ya tengo los bueno ya está haciendo la masa ya la tengo aquí le eche un poquito lo que es aceite y agua y tiene que estar más o menos como aguadita eso no tiene que estar muy seca ahí está eso y acá tengo mis chicharrones con chiquito verde ya listo para hacer las pupusas y el queso también lo tengo acá si ven en eso ando ya tengo la dejen voltear la cámara lo que es la salsa ya está lista el este ya está bien curtido empezar a echar pupusas mi comadre que ya lo tengo bien caliente miren ya está súper caliente ya tengo lo que es el aceite listo para echarle déjales enseño una ok voy a hacer una y 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 ¡Qué caca cochino! ¡Uh! Aquí estoy sentada. Son las cuatro. Es todavía el mismo día sábado. ¡Ay! ¿Por qué pienso que es domingo? No sé por qué pienso que es domingo. Anyways, esta acabamos de llegar de 7-Eleven. Toma no hago las mulitas. Esa está más al rato. ¡Ah! Anyways, yo me estoy comiendo ahorita unos hot cheetos. Pero no nomás son hot cheetos. Le echo queso y chili. ¿Sí pueden ver? Anyways, me gusta en el 7-Eleven que le echas chili y este el queso. They're so freaking good. Miren. Pues sí me gustan. So. La Vivi y yo agarramos esto. La flaca agarró de otro. Este. Pero ya. Se los recomiendo. Queso. Con el ese que tienen el queso de los nachos y el chili. Este que tiene y tan deliciosos con los hot cheetos. Casi como nachos. No, porque son hot cheetos. Pero ya. Al rato voy a hacer las mulitas todavía, ¿no? So. Eso es lo que está pasando ahorita. I'm just chilling. Voy a ver una película. Por lo mientras. No puedo hacer más. Quiero ser a esa hora. Nada. Halloween. Y se siente que es Halloween to be honest. Honestamente, no se siente que es Halloween. En mi casa recta les grabo mis consentidas. Ok. Ok. Déjenme como mi botana. Estoy haciendo las mulitas. Aquí están los mulitos ya. Cual tiene. Le echas poquito aceite aquí abajo. En el comal. Le echas a queso, carne, la verdura y salsa. Y otra vez vamos a poner queso arriba. Y vamos a pegarle otra tortilla arriba. Ok. Ya le ponen una tortilla arriba. Y ya vamos a voltearla. Pero en esto tengo que usar las dos manos. Esto ya los volteamos. ¿Sí ven? Ok. Como pueden ver así quedaron mis mulitas. Esta es la mía. Le echo todavía un poquito de salsa arriba. Dejen les enseño. Eso vamos a calarlo porque está caliente. Pero miren aquí llevo cero pero ya tengo la tortilla con el queso. Ahora le vamos a echar lo que es la carne. Esta es la carne que ustedes quieran. Yo he hecho esta de esto como media pastoreada. Como la pastor. Bueno, es carne con chorizo. Y a mi chiquillo les gusta. Como así. Son como pesadillas se pueden utilizar pero son muy mulitas acá las vendan en la ventana. La verdura. La cerveza. Espinosa. Y a mi chiquillo. Un témito. Espinosa. Casi. bueno mis consentidas eso es todo para este vlog ya es noche ya son las 12 de la noche y ya tengo sueño oh my god eso ya mañana les empiezo otro vlog mañana domingo pero por hoy ojalá les haya gustado este video que haya sido de su agrado no se les olvide ponerle like suscribirse y comentar si gustan y puedo echar la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vez que la consentida colón suba un video buenas noches mis consentidas y hasta la próxima adios